... Hace mucho que no nos veíamos, has vivido muchas cosas, han pasado muchas cosas, te han preguntado tras muchas, pero yo creo que no te han preguntado lo más importante. ¿Cómo estás? Gracias. Sabía que tú me lo ibas a preguntar. Es rara. O sea, hoy me pillas muy contenta, pero es verdad que he tenido momentos, a pesar de lo que la gente pueda esperar, que esperan que estés siempre feliz, porque claro, obviamente esto es un sueño cumplido de alguna manera, ¿no? Pero yo también siempre he dicho que los sueños van cambiando y que cuando vas evolucionando y creciendo, mi sueño de los 18 años no es el mismo que el de ahora. Entonces cumplir ahora el que tenía con 18, ¿no? Es bonito, por un lado, porque cubre esa necesidad de esa niña que fui, pero ahora mismo tengo otras prioridades, quizá, aunque esto sea para mí, perdona, un regalo, y lo coja como tal, ¿no? Lo cojo con los brazos abiertos, lo disfruto como una niña y estoy encantada. Pero es verdad que hay momentos que echo de menos que me pregunten cómo estás, Bárbara, Novaréi, que no tenga que estar sonriendo todo el rato porque hay momentos que no estoy tan alegre. Ahora sí, pero hay momentos que no. Y tener tiempo para mi familia, para mis amigos, porque este año es muy intenso. Yo sé que esto, también estoy queriendo aguantar el tirón, aguantarlo, que ya ves tú de la mejor manera, pero también es aguantarlo porque estoy cansada, no paro, ¿no? Porque sé que dentro de nada bajará la intensidad. Espero que no la acogida de la gente, no el seguir trabajando en esto, pero sí el mogollón que se crea alrededor de Eurovisión, que es muy intenso y muy todo de golpe y muy continuado en muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo he pasado de la nada al todo en... Aunque llevo a 16 años, he pasado de la nada al todo en nada, en cuestión de días. Entonces, bueno, pues es difícil asimilarlo. No quiero ni pensar si eres un adolescente lo que tiene que ser. Ahora, obviamente, salvando las distancias, puedo entender en una escala mucho más pequeña lo que puedes sentir, yo que sé, un Justin Bieber, un tal, tiene que ser una locura porque es raro. A mí, por ejemplo, ahora que me paren por la calle me resulta extraño. Y bueno, pues agradezco que me lo preguntes porque normalmente la gente me dice, wow, estar así disfrutando mogollón, feliz y tal. Lo estoy, pero también tiene su lado oscuro. ¿Sabes lo que pasa? Que aquellos que te hemos visto ir creciendo, ir cumpliendo tu sueño casi desde el principio, yo te he visto triste en algunos momentos. Aquellos que sabemos mirarte a los ojos, te he visto muy feliz. Pero yo tengo una duda. ¿En Bárbara queda algo de Bárbara o Bárbara se ha llegado a comer a Bárbara? En algunos momentos sí. Y eso es lo que no me gusta. Pero como soy consciente de ello, paro y vuelvo a Bárbara y digo, ¿dónde estoy? O acabo rogando que me pregunten cómo está Bárbara. A ti no me ha hecho falta preguntártelo, o sea, pedírtelo. Pero sí a veces a mi familia, ¿no? A gente tal, que entiendo que la euforia, ¿no? Ellos llevan viéndome igual que vosotros mucho tiempo, luchar por conseguir algo así. Y entiendo que, pues que les pueda el preguntar, o más que el preguntar, el flipar con el momento, ¿no? Pero a veces digo, ojo, me apetece irme a comer con mi madre, con mis hermanos y que no hablemos de Bárbara y que hablemos de mí, ¿sabes? O de ellos, que tengo mucho que... o sea, quiero saber de ellos mucho, que no sé, me estoy perdiendo, ¿no? Cumpleaños, no sé qué tal, intento llegar a todo, pero es imposible. Entonces me apetece casi más que me cuenten de sus hijos, de mis sobrinas, de tal, que me hablen de... Lo mío ya se lo saben, está todo en las redes, ¿no? Al final soy un libro abierto, es como... ¿Qué está haciendo Ibaray? Pues te ponen, mientras en internet... Vamos a ver el periscope. Claro, y ya lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, pero también es verdad que he conocido a muchísima gente nueva, ya no solo en Eurovisión, de los candidatos, los amigos, incluso en Objetivo Eurovisión, o haya estado Salvador Beltrán aquí, le he visto y es un cielo de tío, es maravilloso verle y me ha dicho, joder, a ver si nos vemos fuera de esto, porque coincidimos en cosas muy puntuales de cinco minutos, me dice, y con nosotros, Salva y yo, conectamos mucho desde el principio. Me acuerdo que cuando me conocí la primera vez en una entrevista de radio, antes de Objetivo Eurovisión, me dijo, vas a ir tú, le digo, ¿pero qué dices? Porque yo pensaba que íbamos ni de coña, iba yo, ¿no? Y me dice, sí, sí, no sé por qué, lo sé, lo intuyo, pero ¿por qué? O sea, él desde el principio conmigo como que, no sé, me quiso mucho, me cuidó mucho, vio, no sé cómo, que era yo la que iba y siempre me decía, tú tranquila, confía que vas a ir tú, le digo, ¿pero por qué? Digo, también puedes ir tú, ¿no? Entonces me ha llevado a gente increíble, he viajado un montón, que me encanta viajar. Volverás ahora, ¿no? Con el... Me voy ahora. A Estocolmo, a Ámsterdam. A Estocolmo vine ayer, y me voy a Ámsterdam en tres días, y luego ya a Portugal, Málaga, Soto del Real, que es... Profeta en tierra. ¡Qué temazo, qué temazo! Perdón, es que me encanta esta canción. Bueno, sí, es que sí, para mí es Dios, pero... Eh, perdón, es que se me va la pinza. Que me van a tomarme a bailar. Que volveré, bueno, allá a Europa, me queda, he estado en Berlín, en Estocolmo, me queda a Ámsterdam, y luego voy a Colonia otra vez, en el 19 de noviembre. Y luego a Portugal antes, eh, Málaga... Si hoy, en este Coca-Cola Music Experience on the Beach, hubiera estado bárbara entre el público viendo a Baré, ¿qué opinaría de lo que ha visto esta noche? Me hubiera criticado muchísimo. Tan exigente eres siempre contigo. Mucho. ¿Cambiarías algo de todo lo que has vivido hasta ahora? ¿De este año? De todo. ¿En general? Sí. ¿Cambiaría? No mis buenas intenciones, porque creo que es bueno tenerlas, pero sí el quizá haber confiado tanto a veces en algunas personas, no porque me guste desconfiar, sino porque a lo mejor si hubiera sabido mantener un pelín más las distancias en algunas ocasiones, no me hubiera dolido tanto algunas cosas, ¿no? Pero no cambiaría nada porque creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, creo que cada cosa tiene un aprendizaje en sí mismo, en sí misma, perdón, y creo que es necesario todo lo que vivimos para llegar a ser quien tenemos que ser, que no sé quiénes seremos, pero yo sí creo que hay algo para mí y para ti y para el de más allá, ¿no? Preparado de alguna manera. ¿Por quién? Ni idea. ¿O por qué? No lo sé. Pero sí pienso que si yo estoy aquí contigo hablando hoy es por algo. Y si mañana me encuentro contigo en lugar de una cosa tan obvia que es encontrarnos en un supermercado, también será por algo, ¿no? O sea, creo que todo tiene un porqué y por eso no cambiaría nada. Sí la manera de vivir ciertas cosas, pero por ejemplo, algo de lo que estoy súper orgullosa, fíjate con lo que soy yo conmigo, que me doy mucho, estoy muy, muy, muy orgullosa, muy orgullosa este año, de haber sido capaz, con tanta presión, porque la había, disfrutar muchísimo de Objetivo Eurovisión y como una bestia en Eurovisión. O sea, yo no he parado de disfrutar en ningún momento. Ha habido momentos, solo hubo un día en Estocolmo que tuve la necesidad de decir que me dejaran sola, que no podía más, porque Barreis había comido a Bárbara y a Bárbara y a Barreis se la había comido más gente. Entonces era un momento de, me ahogaba, pero excepto ese día, es imposible que haya disfrutado más. Pero sin embargo, ya para terminar, te olvidas de algo muy obvio. Tú eres una artesana mayúscula de la música, tú eres una curranta de esto, tienes un disco, tienes una criatura, tienes un Threaded Eye, perdóname si lo digo mal, que ha nacido de ti. Eso sí es un sueño cumplido, eso es una realidad. ¿Cómo la has visto llevar tu música hoy al Coca-Cola on the Beach? Me encanta porque es verdad que, me gusta mucho también hacer el acústico, porque es otro formato, pero hemos podido subir todos, de hecho, no habíamos ensayado, lo hemos improvisado, pero me ha encantado. Y es verdad que me gusta ver, eso sí que es un sueño cumplido, el ver de repente que hay personas, muchas, pocas de igual, que se saben tus canciones y las cantan. Eso es una pasada. Y gente que te llega y te dice que eso es lo que más me puede gustar, que te dicen, me has dado ganas de seguir luchando y esforzándome en X, lo que quiera que quiera hacer en su vida esa persona. Eso para mí es un regalazo, porque yo sé lo que es y sé que muchas veces apetece tirar la toalla y decir, ya está, no puedo más. Yo antes de Eurovisión lo iba a dejar del todo, del todo, del todo, del todo. No te creo capaz. Te lo juro. No, como artista, como Varey, no como Bárbara compositora, pero como artista sí estaba ya muy cansada. Y de repente la vida te dice, pues no, lo que te digo, tiene algo preparado para ti que te va a hacer quedarte ahí. Entonces, bueno, estoy contenta, quiero vivirlo a tope esto, pero no sé si algún día llegaré y diré, prefiero seguir como Bárbara, componido para Malú, Antonio José, para qué sé. Que nadie se le olvide que detrás de esta mujer están grandes éxitos de Malú y Antonio José, efectivamente, que a veces los compositores están como olvidados, ¿no? Y hay grandes éxitos. Simplemente una reflexión. No le dejes a Bárbara olvidarse nunca de que lo que hoy ha vivido aquí, de que hay miles de personas que hacen de tus canciones, y subrayo, que es una frase que siempre hemos dicho, de tus canciones sus sueños y la banda sonora de su vida. Te vi disfrutar, te vi sufrir, te vi aguantar, pero te he visto crecer. Bárbara, estamos orgullosos de ti y nos gusta lo que hace Varey. Bienvenida a tu casa de nuevo. Da gusto, eh, así. Esto es una entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.